Era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar Cabe decir que es tiempo de rememorar Este es Don Nolo, nuestro guerrero, guía estrella Y aquí el hombre, yo no sé cuál es su nombre Don Alfonso Y es verdad, la historia de Justo Estay Me dieron un dato de un familiar de Justo Estay que se llama Alfredo Alfredo Estay, ya lo tengo que buscar Y está en el lugar, ¿cómo se llama? Lobicuña Lobicuña, ahí tengo que buscarlo Ahí están los demás comiendo Aquí está Marco, sacando comida Esas son las cajas donde traemos las provisiones Ahí se ven las monturas En el 83 Era el tiempo de la apertura Tiempo de dictaduras Derrumbándose Eran tiempos de revoltones Manifestaciones Yo empecé a fumar Y cuando fumaba el tiempo pasaba Más lento yo me sentaba A verlo pasar A verlo pasar Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos La facultad Aunque no sea más que para Saber que el tiempo no suele dar marcha atrás No suele dar marcha atrás Todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido Peor que el perdido en añorar Todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido Peor que el perdido en añorar Todo el tiempo pasado es peor No hay tiempo perdido Peor que el perdido en añorar Todo el tiempo pasado es peor Todo el tiempo pasado es peor Primera meta Primera meta Primera cumbre 3.500 ¡Vamos! ¡Vamos! Y ves todo lo que hay al frente Y no sabes cómo construir un puente No crees poder atravesar el río Y mostrarme Lo que tienes escondido Estamos partiendo el día 3 Los nobles y los Alfonso están ahí Están ahí Ergando ¿Cómo se llama este caballito? Maestro Maestro Este maestro está engrupando Que atravesar el bosque nos tome Todo el día hasta la noche Y todos van a preguntar ¿Qué es? Y solo nosotros vamos a saber Y todos van a querer descubrir Lo que tenemos escondido ahí Tal vez puedas dibujar un mapa y volver Ver Ver Donde croaban las ranas Deshacer Antes que caiga en malas manos Descubrí Lo que habíamos planeado Yeah Yeah ¿Dónde habíamos quedado? Mil Yeah Para todos lados Donde te encontré Excavando con tu pala en tierra bien Para que volvamos mañana Estás A Y es de todo como estaba ayer Hay un bosque detrás de mi casa para recorrer Pero nadie más lo puede conocer Para que volvamos luego y es de todo tal cual es Y es de todo como estaba ayer Hay un bosque detrás de mi casa para recorrer Pero nadie más lo puede conocer Ahí están las más altas cumbres El origen del agua, que hay hacia acá El origen del río Rocío Por ahí va el límite Y allá arriba, que es donde vamos a llegar Corren, ahí vienen Tal cual es Tal cual es ¡Llegamos! ¡Llegamos! Tal vez Bajando por el río ¿Dónde vamos a ahogarnos? Todos dicen que en un lago esta vez Cuando vamos a congelarnos Todos dicen que este invierno puede ser ¿Cómo vamos a matarnos? ¿Cómo vamos a matarnos? Nos dejamos caer Nos dejamos caer Lo haremos antes de saber Cuando vamos a matarnos Cuando vamos a incendiarnos Las cortinas No las quiso prender ¿Con qué vamos a matarnos? ¿Con qué vamos a estrellarnos? Todos dicen que no lo podemos ver Si yo no quiero ir Deja quedarme aquí Deja quedarme aquí No quiero No puedo Si yo no quiero ir Deja quedarme aquí Deja quedarme aquí No quiero No quiero No puedo No quiero Campamento día 6 Entre sardinas y rancho lata Tiene una vega Aquí hay una cueva muy linda Donde brota el agua Ahí está nuestra carpa Ahí la pirca y la cocina Prepárense Todos en sus marcas Pónganse a correr ¿Qué quiero? Míralos corriendo Hasta el atardecer Sigamos los caminos Despertando aquí en el día 6 Dentro de la carpa Hoy día subimos Llegamos a los 3.500 mañanas El paso Esta es nuestra carpa Vamos Sigamos los caminos Sigamos los caminos Para desenterar Todos los misterios Que las fieblas quieren ocultar Perdámonos Toda la tarde flotando en el mar Contemplar Que no sople el viento Tal vez me demore en llegar Sigamos los caminos Sigamos los caminos Sigamos los caminos Para desenterar Todos los misterios Que las fieblas quieren ocultar ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí venimos! ¡Superamos! ¡Suscríbete! Debes reencarnar en un elefante Irnos a manguerar y que no nos falte Está cayendo un poquito de nieve. Llegamos al refugio. Pincheras de Soler. Espectacular. Espectacular. Después del cruce estamos felices. Vamos a empezar por equivocarte Transformarte en un oso volar Todos querrán casarte por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!